Jesucristo mandó misioneros, por ejemplo, San Marcos capítulo 16 versículo 15, cuando Jesucristo manda a los apóstoles, los manda como misioneros, usted verá que Jesús muere y resucita, según San Marcos dice que Jesús los envía a una misión, según San Mateo dice que Jesús los envía después de resucitar a una misión, según San Juan dice que Jesús los envía a una misión, entonces van a observar ustedes que es una misión, Jesucristo nos llama a ser misioneros, escuchemos a Marcos 16 15, y les dijo, y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, vayan por todo el mundo, ven que es una orden, no es si usted quiere, no digo Jesús, si a ustedes le parecen, si están de acuerdo, si les gusta, la palabra vayan, es un mandato, es una orden, es una misión, es una misión, vayan por todo el mundo, ah, observen, por todo el mundo, la misión es una misión, universa, los hermanos separados, nos han preguntado a nosotros mil veces, donde aparece en la Biblia la palabra católico, porque ustedes dicen que pertenece a la iglesia católica, donde aparece eso, pues en el mandato que Jesús le dio a los misioneros, a los apóstoles, fue un mandato católico, universal, católico significa universal, vayan, prediquen el evangelio, a toda la criatura, a todo el mundo, observen que en el pensamiento y en el querer de Jesucristo, está la universalidad, Jesucristo es católico, universal, y el quiere que sus misioneros sean católicos, universal, porque la iglesia se llama católica, porque esa es la tarea que Jesucristo le dio, para que nunca se olvide cual es su misión, es una iglesia misionera, vayan, prediquen el evangelio, a toda la criatura, los hermanos separados, no conocen, que significa la palabra católico, universal, y no saben por qué, los discípulos de Cristo son católicos, han recibido una misión, universal, cual, otra vez, repítanlo y sigue, cual es la misión que ha recibido, y les dijo, vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia, a toda la humanidad, a proclamar, hay una misión, una tarea, tarea, van a ir a predicar la buena noticia, a toda la creación, esa es la tarea, de modo que cuando la iglesia católica, no predica, no está cumpliendo su misión, de modo que cuando un grupo de apostolados, renovación carismática, cursillista, legión de María, catecúmeno, grupo juvenil, o de ustedes, ¿cómo que se llama? encuentro conyugal, que no prediquen la palabra del Señor a los demás, no son misioneros, no son católicos, la iglesia tiene como algo propio, su misión, de llevar el evangelio, a toda la criatura, hoy día el diablo, está queriendo, neutralizar, a los discípulos de Cristo, diciendo, no hay que salir a predicar el evangelio, hay que dejar que todo el mundo crea lo que le venga en cara, si Petronila cree una cosa, déjela tranquila, si Pánfilo cree otra cosa, déjelo tranquilo, ustedes no se metan lo que no le importa, a ver, ¿a quién le hago caso? Jesús dijo, van a ir a predicarle la buena noticia, a toda criatura, ¿a quién tengo que hacerle caso? la misión, cuando va en la iglesia, celebra el día de la misión, en castellano significa, que la iglesia toca las campanas, y le dice, católicos dormidos, perezoso, no están cumpliendo, la tarea que Dios les dio, a misionar, hay grupos de apostolados, que están en la iglesia, calentando bancas, hay grupos de apostolados, que están en la iglesia, perdiendo el tiempo, hay grupos, ustedes no, los que no vinieron, hay grupos de apostolados, en la iglesia, que están más bien, de chisme en chisme, odiándose los unos a los otros, con rivalidades, haciendo muchas cosas, menos lo que Jesús les mandó, un grupo de apostolados, donde no se estudie la Biblia, y donde no se le predique la Biblia, a la gente, ese grupo de apostolados, es como aquel árbol, que Jesús, fue a buscar frutos, ¿se acuerdan? y lo encontró lleno de hojas, y no tenía frutos, y lo maldijo, y se secó, si usted es un grupo de apostolados, de esa mata, que está lleno de hojas, que hace muchas cosas, pero que no da frutos, no predica el Evangelio, usted se secará pronto, no sirve para nada, la misión es, llevar el Evangelio, a toda criatura, ¿y qué gano cuando yo llevo el Evangelio, a toda criatura? Óiganlo, pongan cuidado, quien crea y se bautice, cuando yo predico el Evangelio, a toda criatura, ¿cuál es el fruto de la predicación? La fe, el que crea, entonces, la fe entra, por la predicación, por el oído, y si el mundo no tiene fe, es porque hacen falta predicadores, es porque hacen falta misioneros, comenzando por nosotros los curas, hemos hablado, pero no hemos predicado, la palabra del Señor, y el pueblo anda como oveja sin pastor, Padre, ¿usted está insultando a los curas? No, le estoy diciendo que cuando ustedes sean curas, prediquen la palabra de Dios, eso es lo que le estoy diciendo, que tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, sacerdotes y no sacerdotes, van a predicar, porque con la predicación, la gente va a creer, van a predicar en el Evangelio, el que crea, de la predicación, viene la fe, de la palabra de Dios, viene la fe, y después, al final, cuando ya no llegue la pelora, pongan cuidado, quien cría y se bautice, se salvará, ahí está, ¿cuál será el final? La salvación, se lo traduce en castellano, Jesús quiere que los misioneros, tengan cero, apostólico, y cero apostólico, es el deseo de que la gente se salve, y porque queremos que la gente se salve, le vamos a predicar la palabra de Dios, y si no le predicamos la palabra de Dios, entonces la mies es mucha, pero los trabajadores, pocos, entonces dice el Señor, rueguen al dueño de la mies, que envíen, católicos, que prediquen la palabra, porque eso ya no existe, porque hemos abandonado a un lado, la palabra del Señor, vaya, prediquen el Evangelio, a toda criatura, el que crea, dice, se salvará, sigan, quien no crea, se condenará, mmm, los misioneros, la iglesia de Jesucristo, que es universal, católica, es instrumento de salvación, el que crea, se salvará, el que no crea, se condenará, de modo que usted y yo podemos ser instrumento de salvación para el mundo, o también de condenación, cuando usted no abre la boca, cuando usted no predica la palabra de Dios, usted es un instrumento de condenación para lo demás, cuantas personas se van a condenar, porque usted es un perro mudo, incapaz de ladrar, incapaz de decir lo que es hermano, incapaz de ser portador, del mensaje del Señor, porque ustedes están esperando, que lo hagan los curas, y los curas, estamos esperando que lo hagan los laicos, y nos tiramos la pelotica, para allí y para acá, ya basta, es urgente, que los laicos asuman su responsabilidad, es el tiempo de los laicos, y los laicos dicen, es el tiempo de los curas, que despierten los curas, ¿por qué no hacemos mejor como el Rey León, cuando hizo la fiesta, y estaban todos los animales, y se le acabó el agua, y dijo, el animal más feo se va a buscar agua, el sapo miró al murciélago, y el murciélago miró al sapo, y le dice el sapo, ¿qué me mira? agarra la vasija, y vamos a buscar agua, ¿por qué no hacemos así? nos tiramos la pelotica, que lo hagan los curas, y los curas, que lo hagan los laicos, que me miran, agarra la vasija y vamos, vamos a predicar el Evangelio del Señor, la iglesia hoy nos dice, es el día de la misión, es el día de recordar que somos católicos, que Dios nos ha dicho, vayan a predicar el Evangelio. Si te gustó comparte en tus redes sociales, puedes encontrar el video completo en el canal del Padre Luis Toro, o en EscuelaDeBiblia.com Bendiciones.